La familia de la familia, de ese compañero, vamos cariño La regracia Catery Iris La que te rompió un año China de Camboy Parece que te besé, soy enamorado Parece que te besé, soy ilusorado La vida de los besos de él, amando hermoso Y pensar que ayer estuve llorando La castigna, son testigos de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando Por un amor, equivocando amor Y pensar que ayer estuve llorando La familia de la familia, de ese compañero, equivocando amor Y cariño en mi corazón Y pensar que ayer estuve llorando 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 La castigna, son testigos de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando Por un amor, equivocando amor Y pensar que ayer estuve llorando Y pensar que ayer estuve llorando Por un amor, equivocando amor Y pensar que ayer estuve llorando Saludos con tu mamá, Kiko Mismo, me voy despacio Me voy despacio, muchachas Mismo La rinqueta es un loco Un abrazo a mi que decís La rinqueta es un loco ¡Chao! ¡Mismo! ¡Mira Sebastián! ¡Mira Sebastián! ¡Mira Sebastián! ¡Mira Sebastián! ¡Ay, Carmen! Cuando estés contigo La vida La debida Y cuando Estés contigo Visieras La debida La debida Amor, amor De alegría Te quiero Por el alma Amor, amor De alegría De alegría Y de esos hogares Sin ti ¡Mira Sebastián! 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 Saludos para Iván